Muy buenas tardes, aquí seguimos con todos ustedes en este programa de verano en la playa, que es donde hay que estar siempre que se pueda, claro, primero hay que cumplir con las obligaciones y luego disfrutar del verano de Marbella. Y el verano, y si es en un buen sitio donde la playa y el mar están como están hoy, pues maravilloso. Estamos aquí en el kiosco Olo de Facu y hoy estamos con el otro 50% que es Goyo, Gregorio Nerón. Goyo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Pues estoy encantada de estar aquí todo el verano. ¿En serio? Sí, 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 en serio. Bueno, yo quiero saber una cosa, Goyo. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste el mar? La primera vez que yo vi el mar, yo creo que tendría 4 o 5 años más o menos, creo. ¿Y en qué sitio de Uruguay? Porque hay que decir que es uruguayo. En Punta del Este, en Uruguay, ahí viví por primera vez el mar. ¿Y cómo fue tu reacción al verlo? Pues espectacular, la verdad, y la verdad que me quedó algo grabado para siempre y siempre traté de buscar sitios donde vivir con el recuerdo ese. Bueno, la verdad que aquí te vemos poco porque tú siempre estás dentro y, bueno, ayer le decía a Facu que a él alguna vez le vemos escaparse con la tabla, pero a ti ni eso. O sea, ¿quiere un poco de secano? Soy, soy, sí, soy, sí. Muy pocas veces me van a ver metido, rara vez. Pues hoy le van a ver porque aquí, mojate con bárbara, se tiene que mojar, aunque sea hasta aquí. Aunque sea los pies no vamos a hacer lo posible. Bueno, ¿y por qué apareces tú, por qué aterrizas tú en Marbella desde Uruguay? ¿Por qué aterrizo yo acá? ¿Por trabajo, por amor, por qué? Si digo lo contrario me van a despedir de casa, decir qué, que si la verdad, por amor, por amor he aterrizado aquí. ¡Qué bonito! O sea, ¿te viniste desde Uruguay a Marbella por amor? Bueno, sí, no, yo estaba en Estados Unidos, de Uruguay me fui a Estados Unidos y en Estados Unidos conocí a una chica muy guapa, me cautivó, me atrapó y bueno, aquí estamos. Madre mía, y di lo contrario, que si te está viendo imagínate. Bueno, ¿cómo es tu vida aquí de cara a la playa, aunque la ves poco? Pero por lo menos es un sitio relajante donde trabajar, ¿no? No, no, sí, es un sitio muy tranquilo, la verdad, muy guapo. Uno, a pesar de las horas de trabajo que uno echa aquí, los ratitos que uno puede salir y mirar, ayuda mucho a que se distraiga lo que es todo. Porque el agua no te gusta mucho, pero el alternar con los clientes, sí. No, eso sí, eso sí, eso sí. Es muy bonito conocer una persona, conoces otras, dialogas, contas anécdotas, te cuentan historias y bueno, y se va haciendo muy llevadero todo, la verdad. Porque además de estar ahí dentro, a ti el tema de relaciones públicas te gusta y has conocido ya desde que llegaste, ¿hace cuántos años ya que llegaste? Y llegué en el 2012, llegué. En el 2012. Desde entonces acá has hecho muchos amigos. Sí, sí, por supuesto que sí, muchos amigos, muchas personas y la verdad que sí. Y el estar aquí, ¿cómo se te ha hecho el tema de la pandemia? Que se nos ha hecho duro a todos. Bueno, la verdad, el tema de la pandemia, como tú lo has dicho, ha sido muy duro para todo el mundo. Nosotros, entre comillas, al vivir en un pueblo, hemos tenido la suerte de repente que cuando todo el mundo estaba encerrado, nosotros podríamos tener un poco más de libertad horaria, ¿no? No sé si tú recuerdas, Bárbara, que en esa época los pueblos de menos de 5.000 habitantes no teníamos la franja horaria esa. Por lo tanto, y con dos niños pequeños, para nosotros fue un alivio dentro de todo lo que se ha vivido ahí. Bueno, también hay que decir que el kiosco, quitando el tiempo de restricción que no se podía abrir, el resto del tiempo con el horario limitado, pero lo habéis estado abriendo para vuestros clientes. A ver, no, sí, sí, aquí, gracias a Dios, nosotros, como decimos siempre con Facundo, y lo hemos hablado siempre, dentro de todo lo posible, lo hemos tratado de mantener abierto todo el tiempo posible, la mayor de la cantidad de días, ¿no? Siempre y cuando la ley lo haya permitido hacer, claro está. Hombre, siempre dentro de la ley, además, como yo le decía ayer a Facu, las mesas separadas, vosotros dentro, estáis con las mascarillas, siempre cumpliendo con las normas. Sí, sí, tratamos de cumplir y cumplimos con todo el protocolo, ¿verdad? Aparte que tenemos un equipo genial, tenemos, y bueno, o sea, como ya te digo, o sea, vamos saliendo poco a poco adelante. Bueno, y aparte de tener un equipo genial, que desde luego lo tenéis, yo que vengo mucho, y se disfruta mucho de la playa y de todo, también tenéis una clientela genial fija. También, eso también, ¿no? Se ha luchado mucho estos años por tener una clientela fija, como tú lo dices, y hemos logrado mantenerlo más tiempo abierto durante el año y que la gente poco a poco nos vaya conociendo y, no sé, tenemos ese yo que sé, como dice el tango, que enamora y que la gente logra venir y estar acá y sentirse muy a gusto, que es lo que uno quiere. ¿Qué recuerdas tú de las primeras veces que fuiste a la playa allí en Uruguay, hace años, porque sí fue cuando tenías cuatro añitos, hace años, que te impactara o que te gustara o tradiciones, costumbres de allí diferentes que las de aquí? Bueno, yo creo que la marca más grande que hay, por ejemplo, ir a la playa, allá, como estamos cambiando con las estaciones, el poder festejar Navidad en pleno diciembre, en pleno verano, eso fue una de las cosas que me ha impactado mucho y que hasta el día de hoy, a mí, por ejemplo, me cuesta eso, ¿no? O sea, poder festejar una Navidad en la playa. ¿Te gustaría más? Me gustaría, me gustaría hacer. Te voy a decir, me gustaría hacer. Bueno, yo... Uno se adapta a todo, pero me gustaría. Bueno, yo tengo que decir, el 31 de diciembre me bañé aquí, o sea, que no me importa que haya buen tiempo y ganas de bañarse. Y, por ejemplo, aquí dentro de todo lo que podemos ver en la playa, que hay para todo, vemos familias que vienen con todo, algo que te haya llamado la atención, porque ayer nos contaba Facu, que la verdad que me sorprendió mucho, que lo que más le había sorprendido era una familia que había venido con un sofá de tres plazas de cuero. A lo menos, sí, anécdotas en la playa, hay montones, ¿no? Puedes ver cantidad de cosas, desde gente que intenta montar una carpa un día de viento, que por más que se la advierte, se le diga, mira, que va a entrar el viento, la montaña igual, y a media hora la carpa anda volando y la gente anda buscando las cosas por todos lados. O sea, anécdotas de esas, y se ven, se ven, se ven, se ven mucho. Bueno, a lo largo de este tiempo, también habéis hecho una clientela muy buena, porque los del kitesurf, esto lo han cogido como cuartel general, es un auténtico espectáculo para cualquiera, aunque no hagamos kite, el sentarte aquí simplemente y ver ese colorido, es maravilloso. Y ahí también habéis hecho grandes amigos. Sí, como siempre, sí. A ver, el tema del CAI fue una idea que se surgió hablando con Facundo, de aprovechar la clientela esa, y hemos hecho, como tú lo dices, hemos hecho muy buenos amigos, y como tú lo has comentado antes, ¿no? O sea, han cogido el kiosco como si fuese un punto de encuentro para ellos, a tal punto que los chicos han puesto una estación arriba para ver el tema del viento y todo eso, se comunican mucho con la gente de lo que es Valvaquero, Tarifa, y es uno de los puntos que ellos tienen para hacer kayakí, por lo tanto, es prácticamente que ellos están viniendo todos los días del año, ¿no? Es una clientela muy amena, luego los chicos son muy majos, la verdad, y tratan de hacer todo, ¿no? Y al decir una estación, ¿qué te refieres? Es una estación meteorológica que han puesto sello para saber la posición del viento, entonces cuando hay viento y pueden navegar, ellos simplemente vienen y ya saben todo, o sea. O sea, se lo comunican entre unos a otros, qué curioso. Y dentro de eso, ¿nunca se te ha ocurrido practicar un poquito de kayak? No, la verdad me encantaría. Porque sabemos que Facu hace tabla de padel surf. No, la verdad que sí, me encantaría, pero por problemas de salud con las rodillas, tengo unos problemas de rodillas y eso lamentablemente no lo puedo hacer, pero algún día lo puedo hacer, sí. La verdad que yo cuando los veo, bueno, yo tampoco puedo por el hombro, pero sí es un deporte que es espectacular y debe ser una sensación de libertad tremenda. Bueno, sí, por lo que nos comentan los chicos, sí, ¿no? O sea, la sensación esa de meterse al mar y alejarse de lo que es el ruido y todas esas cosas, dicen que sí, que es un espectáculo muy bonito. Sí, es verdad que a lo largo de estos años os habéis hecho con un nombre, debido, como también decía Facu, a la actitud y al tesón que habéis tenido por luchar por todo, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Es algo que, claro, a ver, no se consigue nada sin sacrificio previo, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, uno de los objetivos que nos habíamos planteado, y lo hablamos constantemente con Facundo, es eso, ¿no? O sea, de luchar, pelear día a día y tratar de que las cosas salgan lo mejor posible, ¿no? Y que si nos caemos, si nos equivocamos, por lo menos no verlo desde el punto de vista negativo, sino de encontrar una forma de cómo no hacer las cosas y mejorarlas y salir adelante, ¿no? O sea, yo creo que en la actitud está todo. Desde luego estoy totalmente de acuerdo. ¿Hacéis un buen tándem en los dos? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Aparte de que os habéis rodeado también, como decías, de un buen equipo. ¿Cómo crees tú que con todo lo que ha pasado se espera este verano? ¿Cómo esperáis que sea este verano? La verdad, por la expectativa que tenemos, son muy altas, y por lo visto, lo que hemos trabajado en lo que es el mes de mayo y junio, aparte de que el clima ha ayudado muchísimo y como tú lo dices, el clima es espectacular, Marbella es algo único en ese sentido. Tenemos una expectativa muy alta y esperamos trabajar muy bien esta temporada. Bueno, la verdad que en Marbella tenemos 27 kilómetros de litoral maravillosos, hay una restauración maravillosa y desde luego venir aquí es relax, la palabra es relax. Ver el mar, como lo estamos viendo hoy, las personas que están plácidamente sentados en sus sombrillas, bien atendidos, disfrutando de algo, yo creo que eso no tiene precio. No, no, la verdad que no, yo creo que eso es un punto más que tenemos, ¿no? Y aparte como un pequeño rinconcito esto, mucha gente conoce la playa esta, o por el acceso o lo que sea, es lo que tú dices, ¿no? Es algo muy relajante poder venir y estar tranquilo, un ambiente muy familiar, un ambiente que no hay botellones, que no hay cosas así, o sea, por lo tanto, o sea, es algo muy ameno. Bueno, un rinconcito pero que ya lo va conociendo mucha gente, a mí mucha gente como yo vengo, me baño, lo pongo en el Facebook, en Instagram, en las redes y tal, y me van diciendo, bueno, como que quieres estar así en un sitio como más relajante, playa, que estás comiendo con los pies en la arena. Sí, a ver, hay mucha gente que nos ha comentado eso mismo, ¿no? Que cuando llegan aquí se encuentran con lo que es, por ejemplo, un chiringuito. Yo no lo conocí porque no soy aquí, obviamente, pero que muchos dicen que cuando llegan aquí es como un chiringuito de hace 30 o 35 años atrás, como era antiguamente, ¿no? Que luego con la construcción de los megas chiringuitos y todas esas cosas se ha perdido un poco la esencia eso de lo que era. Yo creo que es un poco de lo que atrae también, ¿no? Yo creo que sí, que ese es un motivo también de éxito para vosotros y a lo largo de todo este verano, de julio y agosto, vamos a tener invitados, invitados desde aquí, que han nacido en Marbella y que han vivido sus tradiciones, sus costumbres y con ellos nos vamos a enterar un poquito más de cómo era la playa y eso, que entonces yo creo que se llamaban merenderos, como era aquel entonces, pues hace 40 o 50 años. Yo sí recuerdo, Goyo, que iba con los niños a la playa chiquititos y veía familias que metían las sandías, eso se lo contaba ayer a Facu también, la sandía y el melón enterrado, porque entonces no había las neveras que hoy traen las familias que vienen los domingos, lo que se llama domingueros. Exactamente. Y entonces metían las bebidas y todo, lo enterraban, claro, bajo riesgo de que viniera una ola y se llevara la sandía. Y se les llevaba, actualmente creo que más que un otro domingo hemos visto todavía esa pequeña tradición de enterrar la sandía, alguna familia creo que todavía lo siguen haciendo. Ah, ¿y alguno todavía clásico que lo siga haciendo? Claro, claro. Bueno, igual tiene un sabor especial. Habría que probarlo, Bárbara. Bueno, pues nada, el próximo día que venga, en vez de tomarme un postre aquí, me traigo una sandía y la enterramos ahí y la comparto con vosotros para que veáis el encanto de una sandía enterrada en el mar. Pero la verdad que es agradable conocer historias antiguas, que las vamos a ir conociendo y vosotros las veréis también, porque van a ser invitados nuestros de personas de aquí, de toda la vida, que Marbella tiene mucha tradición de haber ido a hacer sardinas, incluso se quedaban con un tenderete en la playa que ahora ya creo que no se puede. No, creo que tengo entendido que no se puede ahora y la verdad que, como tú dices, todas esas tradiciones se fueron perdiendo y la verdad que sería bonito que poco a poco pudieran volver. Si no recuperando, por lo menos las vamos a conocer. Lo que sí es verdad que yo he visto, Goyo, es que la gente apura mucho para ver el atardecer, que es maravilloso desde aquí y se quedan ya hasta entrada, como anochece tarde, ahora en verano, hasta entrada de la noche, ¿no? Sí, sí, a ver, tenemos mucha gente que viene justamente por eso, que viene a la tarde, se sientan a tomarse sus copas, sus tragos y vienen justamente a eso, ¿no? A ver el atardecer tenemos unas vistas espectaculares desde Marbella entero y yo creo que eso ayuda mucho también para lo que es esto y aparte de eso, como tú dices, o sea, se quedan hasta las 10 de la noche, 10 y media, 11, tenemos mucha... A partir de que cuando hay luna llena, aquí se ve espectacular, reflejada en el mar. Es el mejor... Y yo desde aquí invitaría a todo el mundo porque ver esa luna llena, reflejada en el mar, es impresionante, la verdad. Exactamente, si bien no tenemos el sol que se esconde en el mar, pero como tú lo dices, la luna llena nos regala algo mágico y parece que sale de atrás del mar y es algo impresionante. Lo que sí yo veo muchas veces cuando vengo, también le comentaba ayer a Facu, es a partir de las 8, 8 y media, una fila de pescadores que vienen a probar fortuna, ¿no? También, también, bueno, sí, eso es como... Creo que ellos tienen un horario permitido. Tienen un horario permitido, creo que es hasta las 9, creo, hasta que no haya gente en el agua, pero sí, es una playa muy concurrida también por ellos. ¿Y habéis visto en alguna ocasión alguno de ellos pescar algo sustancioso y bueno? Bueno, es como el cuento de los pescadores, ¿no? ¿Qué te voy a decir? No es como el cuento, ¿no? Era el pescado grande y dijo el ojo así de grande, ¿no? Y cada uno cuenta algo diferente. Cuenta eso, pero verlo no habéis visto. Verlo muy poco, verlo muy poco. No se ve. Foto y video sí, pero en vivo verlo muy poco, ¿no? Lo que sí es verdad es que tienen una paciencia increíble, porque los ves horas y horas con su sillita, su queridita. Sí, a ver, nosotros acá tenemos muchos amigos que son pescadores y muchas veces nosotros con Facundo siempre se lo comentamos a ellos. O ustedes vienen a pescar o a escaparse de la casa. Si pescan o no, no lo sabemos, pero que se la pasan una tarde espectacular, eso te lo puedo garantizar que sí. Bueno, siempre hay pretextos o excusas para poder salir de casa. Y uno de ellos, pues mira, puede ser ese. Saben dónde están, localizables, y no están haciendo nada malo. No, no, obviamente que no. O sea, que no están haciendo nada malo. Simplemente salen y se distraen y listo. Y si pescan algo, pues bien, ¿no? Bueno, te hemos visto llegar hace un poquito cargado de bolsa. Seguro que es comida, porque esta tarde, noche, se presenta con muchos clientes. Exactamente, sí. Esta tarde tenemos una noche muy prometedora, la verdad. Tenemos una cuanta reserva y, bueno, hay que aprovechar el tiempo. Como tú lo has dicho, ¿no? Gente que viene a ver la tercera, que tiene un cumpleaños por ahí. Entonces... Hombre, es que dónde mejor celebrarlo que al aire libre. Nos tenemos que ir preparando poco a poco. Que hoy en día el aire libre está muy codiciado. Yo creo que todos nos hemos acostumbrado con esta pandemia a disfrutar más del aire libre. Y de lo que nos ofrece la vida y la naturaleza. Sí, eso es cierto. Es como tú lo dices. Yo creo que a nosotros también lo que nos ayudó un poco... No sé, aparte de que nos fueran conociendo poco a poco el tema de la pandemia, el año pasado ya, por ejemplo, cuando se empezaron a levantar las restricciones, la gente comenzó a buscar sitios al aire libre y no estar en sitios tan encerrados, ¿no? O sea, yo creo que eso a nosotros nos fue favoreciendo poco a poco y nos ayudó a que nos conocieran. Y actualmente hoy, a un año de esto, prácticamente de la pandemia, ha hecho de que esa gente siga viniendo, ¿no? Y si han seguido viniendo, por algo será, por eso. O sea, que ha funcionado en vuestro caso, bueno, en muchos casos, el boca a boca. Exactamente. El gente que ha venido, que se lo ha contado a otro, que se lo ha ido y así poco a poco ha ido viniendo. Sí, exactamente. Que, como decían antiguamente, ¿no? Al final y al cabo, es la mejor publicidad que cualquier negocio o cualquier cosa pueda, se pueda tener. Porque quitando el tiempo que ha estado prohibido, el resto habéis estado abiertos. Sí, hemos estado abiertos. Dentro del horario, ¿no? Exactamente. Dentro del horario que había puesto la ley y se abría y simplemente eso. Pero ya te digo, la gente mucho, el año pasado la gente buscaba eso, ¿no? No sentarse como era el aire libre, no encierro, si bien por el miedo o por X cosas, ¿no? Pero bueno, o sea, y ese público que se consiguió hoy en día se sigue manteniendo, ¿no? Qué bien. Eso es muy bueno, mantener la clientela, hacer nueva, pero nunca perder. Ah, no, exactamente, obvio. O sea, yo tenía un amigo que siempre decía, ¿no? La clave de todo negocio, creo que llegar a la cima es fácil. Es relativamente fácil, pero mantenerlo es lo más difícil. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que vosotros lo estáis manteniendo y eso tiene un sacrificio, que lo habéis hecho, un esfuerzo y yo creo que ese es el premio, el que os mantengáis ahí. Bueno, bueno, estamos, no sé si seremos en un sitio de moda o estamos yendo más, pero por ahora es el momento y tratamos de disfrutar día a día y año a año lo que se va obteniendo, ¿no? Pero siempre con perspectiva a futuro y a generar más cosas año a año. Ahora mismo, por supuesto, no cerráis ningún día. ¿Cuál es el horario permitido? Estamos abriendo a las 10 y media de la mañana y estamos cerrando ya a partir de julio, que es hoy 1 de julio. Bueno, a esta hora de julio ya podamos continuar directamente con las cenas, ¿no? Creo que vamos a estar abiertos hasta las 12 o a la 1, que es lo que lo permite. No estoy seguro, no he leído bien el tema del BOE, lo que lo he dicho, pero creo que hasta la 1 de la mañana creo que podemos estar abiertos. Qué maravilla, porque estar aquí fresquito, porque ya a esa hora se refresca. Como decía yo, hay alternativas como ir a Starlight Arena, a conciertos que va a haber por todas partes, con medidas de seguridad, por supuesto, pero estar al aire libre, tranquilito, viendo el anochecer y viendo Marbella desde aquí, porque te pones en la orilla y lo ves entero iluminado, yo creo que eso no tiene precio. No, 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 sí, sí, como yo te digo, no sé, creo que sería una opción más que tendría la gente. Bueno, yo creo que es una opción que todo el mundo, tanto los que vivimos aquí como los que vienen de fuera, eligen, el ir a la playa tanto de día como de noche, que además de noche a lo mejor hay menos personas, pero yo desde aquí les invitaría a que disfrutarán de la playa de noche, si no del agua, que habrá también quien se bañe de noche, pero sí de estar con los pies en la arena, disfrutando de la familia, de los amigos y de los veranos de Marbella, porque hay que disfrutar de todo. Hay que salir y disfrutar y aprovecharnos, ya que estamos en temporada y bueno. Yo creo que va a ser un mes de julio y de agosto, muy bueno para todos. Sí, yo creo que nos cuidamos y nos bajamos la guardia. A ver, hay que mantener muchas las precauciones, no confiarse y tratar de hacer las cosas bien, y dentro de todo cuidarnos un poquito nada más. Pero yo te digo, aquí en la playa, por ejemplo, lo que se ha visto, la gente siempre es muy prudente, mantiene la distancia desde los que ponen la sombrilla en la arena, o sea, la verdad que la gente se porta muy bien. La gente se porta ahí, bueno. Más que hoy como todo, no hay ovejas negras en todos lados, pero se portan. Eso es importante. Lo que sí estoy viendo mientras hablo contigo es la cantidad de tráfico que hay, dado que está el mar muy bueno, de motos acuáticas, barquitos, de personas con las tablas de padel sur, que también está muy de moda. Exactamente. Sí, sí, no, no, sí. Aquí hay movimientos constantemente, ya esquí, moto náutica, padel surf. La verdad que sí, se está muy entretenido acá. La verdad que hay que invitar desde aquí a todo el mundo a que practique el deporte náutico, porque vivimos en una ciudad con mar, de cara al mar, y es muy agradable aprender el padel surf, si no cae, que es más complicado. Pero el padel, todo el mundo hoy en día tiene una tablita y disfruta mucho de lo que es el padel, aunque sea de rodillas, si no son capaces o no son capaces. A ver, yo me he subido a la tabla de Facundo muchas veces, pero sentado, no me atrevo. Sentado. Sentado, sentado. Bueno, bueno, yo creo que tendrías que hacer un poder y por lo menos hacerlo de rodillas. Bueno, pero yo lo disfruto más sentado, creo. Sí. Bueno, lo vamos a dejar ahí, desde luego, hoy conmigo no te vas a escapar, aunque sea de mojarte hasta la rodilla. Hasta la rodilla, al menos, hasta la rodilla, me prometo. Porque si no, es que vas a quedar muy mal, ¿eh? No, 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 aparte si ya se metieron varias personas, no puedo hacer eso. Sí, sí, sí. Todos los invitados que pasen por aquí en Mójate con Bárbara este verano, julio y agosto, esto lo tienen que hacer. Unos se bañarán enteros y otros se bañarán un poquito, o por lo menos que se mojen los pies, como si fuera la noche de San Juan, que también en San Juan lo celebrasteis aquí. Sí, sí, en San Juan estuvimos abiertos, la verdad, y pasamos una noche muy tranquila, muy amena, o sea, gente conocida, familiares que han venido también, y bueno, la verdad que se pasó, muy lindo se pasó. ¿Y se mojó la gente los pies o no? Sí, sí, hubo varias personas que se mojó. ¿Cumplieron con los rituales? Sí, a pesar que había un poco de viento, de levante, la verdad que sí, pero la gente se mojó. Es que el día de San Juan era inevitable cumplir con la tradición de andar, marcha atrás, de mojarte, varios rituales. Tradiciones, tradiciones, pero que se siguen cumpliendo día a día. Bueno, eso es importante. Bueno, yo creo que nos vamos a quitar el micro. Vale. Para no irnos al micro, digo, al agua con el micro puesto, y te voy a poner en el compromiso, nos vamos a quitar el micro. Hasta la rodilla. Pero ustedes no se lo pierdan, porque como él lo confesaba al principio, él es un poquito de secano, pero hoy se va a mojar con Bárbara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!